Y es importante encontrar esos espacios de acuerdo, de consenso. Nosotros lo hemos tratado de practicar durante esta pandemia. Mirad, yo no solamente agradeceré el apoyo que dieron los grupos parlamentarios a los sucesivos estados de alarma, precisamente para salvar vidas, como decía Ángel Víctor, sino que también agradeceré a los agentes sociales, a los sindicatos y a los empresarios hasta 12 acuerdos que hemos llegado durante estos más de 20 meses de legislatura para poder proteger, dar serenidad y reactivar la economía en nuestro país. Y agradeceré también a los presidentes y presidentas autonómicos el trabajo de cogobernanza que hemos hecho durante estos últimos meses, desde el principio de la pandemia. En muchas ocasiones habrá hasta incluso ciudadanos que digan «Bueno, pero han sido eficaces, han sido eficaces, sobre todo porque han instaurado una cultura política de cogobernanza, de escucha activa, que por cierto practica extraordinariamente bien una ministra canaria como Carolina Darias, pero de escucha activa, de aprendizaje fundamental para poder abordar un reto tan formidable como es la respuesta frente al COVID». Y eso también representa algo. Representa, por parte del Partido Socialista, un profundo respeto a todos y cada uno de los artículos de la Constitución, sobre todo al título octavo de nuestra Constitución, y el reconocimiento de que hay competencias que están en manos de las comunidades autónomas y que lo que tiene que hacer el Gobierno de España no es no reconocerlas, sino precisamente incentivarlas con esos espacios como, por ejemplo, los consejos interterritoriales de salud que se celebran todas las semanas, o las conferencias de presidentes y presidentas que vamos a celebrar cada seis meses en nuestro país y que, por cierto, la próxima vez, a principios del próximo año, se celebrará en la isla de La Palma. Eso es lo que vamos a hacer.